Bolsa Manía entrevista hoy a Adrián Acuaro, director y educador de Trader College y con él vamos a hablar del mercado de divisas y empezamos hablando del Banco Central Europeo porque desde luego lo que haga el Banco Central Europeo, bienvenido Adrián, muchas gracias por estar aquí, condiciona a las divisas y mucho y sobre todo al euro. ¿Cree que en la reunión de junio va a haber otro recorte de tipos de interés? Bueno, no le queda mucho margen de maniobra al Banco Central Europeo, tiene la tasa del mínimo por encima de cero, un recorte a cero sería, digamos, una instancia extrema, creo que sí puede flexibilizar algún plan de estímulo que todavía no se ha dado a conocer, Mario Draghi fue muy claro diciendo que en el mes de junio va a haber algún tipo de medida, cosa que no había dicho antes, pero al margen de la política monetaria del Banco Central Europeo, a mediados de mes tenemos también política monetaria por parte de la Fed y esas dos fuerzas que se conjugan pueden hacer bajar al euro en forma significativa. ¿Y cuáles son sus previsiones para el euro dólar de aquí a tres meses? Bueno, este mes creemos que va a estar estable, por lo menos hasta el anuncio de Draghi y posteriormente el anuncio de la Fed y a tres meses lo vemos ya más debajo del nivel actual, ¿no? Llegando, mientras se mantenga el 1,34, 20 o por encima de ese nivel la tendencia a largo plazo es alcista, por debajo de ese nivel ya se inicia un ciclo bajista para el euro. El euro-yen es otro par que interesa también mucho aquí en España por todo el tema de las hipotecas multidivisa. ¿Cómo ve este cruce? Con el euro a la baja y el yen también a la baja, que ahora está un poco más tranquilo, se va a mantener estable. Creemos que se puede mover en una franja de 136 por debajo del nivel actual y 144. Va a depender de la velocidad que tengan ambas monedas contra el dólar, si el euro cae, como creemos que va a pasar en los próximos meses, si el yen se mantiene estable, probablemente el par baje a la zona mencionada, al soporte mencionado, y si el yen también es devaluado, que es lo que busca el Banco de Japón, probablemente se mantenga en los niveles actuales de 140, 142. Y para terminar, ¿nos puede decir algún otro par que ahora mismo esté mirando? Libra, esterlina, dólar y dólar, dólar canadiense. En ambos casos hay tendencias muy marcadas. La libra creemos que puede llegar a la zona de 1,72 y después iniciar un ciclo bajista. Y el dólar canadiense que se mantiene firme ahora en la zona de 1,10 debería ir a buscar la zona de 1,16, 1,17 para el mes de septiembre aproximadamente. Muy bien, muchísimas gracias Adrián, terminamos aquí. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.